Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana ya de lunes treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno. Un privilegio llegar a todos ustedes a través de las diferentes plataformas de Agencia Fronteriza de Noticias. Con esta primera edición de la semana a unos días, escasos días de la jornada electoral histórica, donde habrán de definirse cosas de primer orden para la vida nacional en este proceso electoral que ofrece en una sola jornada la posibilidad de renovar todos los poderes públicos de este país. Entonces, le anticipo que vamos a platicar en un minuto más con el abogado Carlos Mejía López, candidato a diputado local por el décimo distrito electoral de Tijuana y el partido por el partido de Baja California, ex secretario general del ayuntamiento, ex dirigente de colegios de abogados, en fin, con una trayectoria de muchos años en la vida de esta comunidad. Le comparto, por supuesto, vamos a tenerle la última información, lo más destacado del acumulado de este fin de semana, los hechos de violencia que siguen golpeando este proceso electoral de nueva cuenta en las últimas horas, un nuevo ataque, un atentado a tiros contra una candidata de Morena a la presidencia municipal, una presidencia municipal de Michoacán. Y no es el único, no es el único, no es el único incidente registrado en estas últimas horas, otros más que han tenido como protagonistas a candidatos de diversos partidos. Así que, la violencia no cesa y sigue la cantidad de víctimas de ataques en el contexto de este proceso electoral, por razones que no en todos los casos han quedado esclarecidas. Bueno, entremos en materia, yo saludo con mucho gusto a Gerardo Gartner, que ya nos acompaña esta mañana, bienvenido, muchísimas gracias a quienes están conectándose en este momento, como Armando Fidel Amos Hernández, por ejemplo. Le damos la bienvenida y vamos a invitar a pasar al abogado Carlos Mejía López, a quien seguramente va a reconocer usted, sobre todo después de haber participado en la vida pública de la ciudad, concretamente desde el ayuntamiento, en su calidad de secretario general, el último cargo que le recordamos. Y además le recordamos, por este, el antecedente de esta confrontación de orden legal con la sindicatura que, empeñada en proceder en su contra en la administración pasada, terminó perdiendo una batalla legal un poco larga. Pero bueno, entremos en materia porque ya está aquí el licenciado Carlos Mejía López. Le damos la bienvenida. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Enrique, me da mucho gusto saludarle y agradezco a Agencia Fronteriza de Noticias, a Borelena Cortés, directora general y a usted, me den la oportunidad de platicar esta mañana. Abogado, entremos en materia porque no es la primera vez que un abogado participa buscando una candidatura a diputado local o diputado federal. Y aunque sabemos que eso le otorga al candidato un perfil, una capacidad que no todos los candidatos a diputados tienen. Eso, sin embargo, no parece ser suficiente para hacer la diferencia, porque hemos visto pasar muchos abogados por el poder legislativo, el Congreso de la Unión y también en congresos locales. Entonces, ¿dónde está la diferencia en todo caso? ¿Cómo es posible hacer la diferencia? Porque alguien podría decir, ah, otro abogado. Pues sí, pero no significa gran cosa para nosotros, los ciudadanos, que un abogado vaya a estar en un lugar donde sirve enormemente la capacidad como abogado. Ese es un atributo, además, extraordinario para quien va a legislar. En efecto, me parece que usted hace una reflexión muy atinada de la participación de los abogados en la política. Quiero comentarle que soy una persona que ha ejercido mi profesión por 34 años. Amo profundamente la profesión de abogado. Toda mi vida, ustedes me conocen bien, desde que tenía 15 años de edad, desde hace 42 años. Desde estudiante de secundaria he sido dirigente estudiantil, dirigente de un comité juvenil en la Colonia Independencia. A los 16 años, presidente de la Sociedad de Anulsa en la preparatoria Lázaro Cárdenas, dirigente estudiantil en la universidad. He sido regidor del ayuntamiento, como usted lo mencionó atinadamente. He sido presidente de la Federación de Colegios de Abogados en el Estado de Baja California. Director general de gobierno, secretario de gobierno. Y 42 años de participación social, estudiantil, juvenil, universitaria, como servidor público. Me han dado, pienso, una gran formación para tener la posibilidad de desempeñar un cargo decoroso como diputado al Congreso del Estado. Y particularmente, si soy abogado. Pero, ¿qué diferencia hace? Porque hemos visto abogados que no me parece que hayan honrado, si quieren, el servicio público, por ejemplo, en las legislaturas. Que hayan honrado el compromiso que sabemos que tiene un abogado, el compromiso de orden social. Pero, además, el enorme potencial del conocimiento legal, del conocimiento institucional, de la visión que puede tener un abogado y la aportación correspondiente para la vida pública. Lo que sucede es que muchos abogados, colegas, con todo respeto, a veces piensan únicamente en sus intereses personales y políticos. Y por eso ha habido algunas personas que siendo abogados, perdón, licenciados en derecho. Porque una cosa es ser licenciado en derecho y otra cosa es ser abogado. Quienes ejercemos la abogacía, el litigio y que amamos profundamente a la profesión, siempre tenemos interés particularmente en defender y respetar nuestra Constitución. Y eso no ha sido el caso de algunos abogados que se han desempeñado como diputados locales, o como regidores, o como legisladores en el Congreso de la Unión. Yo soy una persona, quienes me conocen muy bien, desde hace 42 años, que saben que soy un hombre respetuoso de la legalidad, de la transparencia, de la honestidad, de la rendición de cuentas, del cuidado de los recursos públicos. Y a veces estas expresiones que estoy mencionando, algunos políticos o funcionarios públicos no les agradan. Sin embargo, esa es mi formación, desde que tengo 15, 16 años, pienso que el servicio público es un honor, es una distinción. Y quien, como abogado, todavía tiene la oportunidad de participar en el servicio público, debemos honrar nuestra profesión y el respeto a la Constitución. No es el caso, por ejemplo, de legisladores que participaron en el Congreso anterior, que se atrevieron a aprobar aquel terrible día 8 de julio del 2019, la ley Bonilla. Sabiendo perfectamente, algunos de ellos son abogados, que estaban violando flagrantemente la Constitución. Sin embargo, por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquel día lunes 11 de mayo de 2020, dijo, dijo la Suprema Corte, cometieron un fraude de rango corruptor constitucional. Así lo señalaron los ministros de la Suprema Corte y revocaron tajantemente la ley Bonilla 1. Sin embargo, después de aquel momento, algunas personas que son parte del actual Congreso del Estado, del actual Congreso del Estado, siendo abogados, volvieron a violar flagrantemente la Constitución cuando pretendían aprobar la ley Bonilla 2. Y así se han cometido actos que, en mi opinión, son ilegales y que no han prosperado. ¿Qué hacer, entonces, abogado? ¿Qué hacer que le pueda ser útil a Baja California en este momento? Lo primero que pienso que tiene uno que hacer como diputado o como servidor público es pugnar por la transparencia, la rendición de cuentas, el cuidado de los recursos públicos, la fiscalización de los recursos públicos, son algunas de las funciones de un legislador que son prioritarias. El respeto a la Constitución, el respeto a la legalidad, y además pugnar porque se apoye y se impulse la impartición de justicia, la seguridad pública, la procuración de justicia. Hay personas que se confunden y piensan que nada más es el tema de seguridad. No. Una cosa es la seguridad pública, otra cosa es la procuración de justicia y otra cosa es la impartición de justicia. Si estamos mal en seguridad pública, por consecuencia vamos a estar mal en la procuración de justicia y también por consecuencia vamos a estar mal en la impartición de justicia. Yo he sido uno de los abogados, usted lo sabe, que en los últimos 15 meses he empujado mucho el tema de la impartición de justicia, con bastante preocupación porque la impartición de justicia en Baja California está colapsada desde marzo del año 2020. Tenemos más de 14 meses con sellos, problemas de retraso en el dictado de acuerdos, no se celebran muchas audiencias, la impartición de justicia está retrasada porque no se han dictado miles de sentencias y además me ha tocado participar en estos movimientos como abogado, he llegado yo a transmitir la información, usted me hizo el favor el año pasado de entrevistarme hace casi un año, le platiqué de datos verdaderamente terribles de retraso en impartición de justicia y pienso que como diputado uno también debe tener mucho interés en pugnar por el apoyo y el respeto a la salud de los ciudadanos. Todo el mundo sabemos que ha habido un enorme descuido por parte de las autoridades del Estado en la atención a la salud. Ha habido gente que ha muerto en la puerta de un hospital, en una banqueta o arriba de un carro, eso no se vale, eso no lo podemos permitir. Un diputado pienso que aparte de las funciones que mencioné de fiscalización de recursos públicos, el cuidado de los recursos públicos, la revisión de cuentas públicas, tiene que tener particular interés en el reclamo más sentido de la ciudadanía, que es el de la seguridad pública, luego la procuración de justicia, la impartición de justicia y muy especialmente en la atención a los temas de salud en todos los hospitales públicos del Estado. No es posible que haya hospitales, y los propios médicos lo dicen, en los que no haya ni paracetamol, no haya gasos y no haya alcohol. Si no existe eso, obviamente que no hay herramientas suficientes para que los médicos y las enfermeras atiendan de manera correcta a los pacientes. Y son algunos de los problemas que la gente en los recorridos que he realizado en 42 días me los han expresado en el Distrito 10. He platicado con miles de personas, he caminado un mundo de kilómetros, yo sí estoy haciendo una campaña de tierra, he conocido todo el distrito, he recorrido más de 55 colonias en el distrito, y he tenido enormes satisfacciones por muestras de respeto y de solidaridad con la gente. Yo pienso que si la ciudadanía reflexiona para emitir su voto, si la gente medita, tendré posibilidad de ser diputado al Congreso del Estado. Vamos a vivir la jornada electoral más importante de la historia de México. Estoy plenamente convencido que el próximo domingo 6 de junio, o sea, en seis días, se va a jugar la vida democrática de este país. Por eso es importantísimo que los ciudadanos y las ciudadanas salgamos a votar, que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, que votemos por quien queramos, pero que votemos. Que no nos abstengamos, porque es muy desafortunado que de cada 100 personas, 70 personas se abstienen del 70%. Entonces, si de 100 personas solamente votan 29 o 30, y 70 se mantienen al margen, después vamos a sufrir las consecuencias. Abogado, ¿alguien podría decir, oh, licenciado, hombre, usted está en el partido equivocado, la pelea ahorita está entre Morena y el PES o el PAN, ¿no? ¿Por qué no haber buscado una candidatura por uno de los partidos que podría tener la posibilidad, ¿no? Me gusta su discurso. No sé si se ha encontrado con ese tipo de expresiones. No, fíjese que la gente que he conocido, la gente con la que he platicado, me han expresado su confianza, me han dicho que tomé una decisión correcta. Yo fui invitado a ser candidato en el partido de Baja California. Desde el mes de diciembre del 2020, me procuraron personas del partido, me platicaron que querían abrir una convocatoria ciudadana para ciudadanos que no militamos en partidos políticos y me dijeron, queremos invitar a personas que tengan buena imagen, así me lo expresaron ellos, gente que tenga una buena reputación, gente que tenga una buena imagen profesional, una buena imagen ciudadana, y por eso lo estamos invitando. Así me lo expresaron en diciembre del 2020, me insistieron en enero, en febrero de este año, y yo acepté con gusto este reto. Yo nunca le he tenido la competencia desde niño y desde joven. Entonces, sabemos que nos estamos enfrentando a un reto muy difícil, muy grande, pero hay que recordar que en alguna ocasión David se enfrentó a Goliath, y cómo le fue a Goliath. Yo creo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, lo que sigue le va a tocar a la ciudadanía, la ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad en la decisión de a quién va a nombrar diputados, alcaldes y gobernador. En este estado ha habido situaciones muy delicadas y muy graves en los últimos dos años, temas muy serios, desatención a la salud, desatención en la impartición de justicia, descuido en la procuración de justicia. Yo sí soy diputado, si logro llegar al Congreso del Estado, voy a tener particular interés en los primeros días y semanas en revisar esos temas en los que he estado insistiendo de manera reiterada. ¿Estamos hablando de una especie de auditoría? ¿Promover auditoría? Mire, tenemos que hacer una revisión de cómo se han utilizado los recursos públicos en los últimos dos años. Dos. La gente en los recorridos que he realizado me han expresado que están inconformes o molestos con que los diputados se reelijan. La gente me lo ha expresado reiteradamente. Voy a presentar una iniciativa en contra de la reelección. Pero además, la gente me ha mencionado que les molesta que los políticos, después de estar ocupando un cargo público, actúen como chapulines. A los tres o cuatro meses, alguien resulta diputado y a los cuatro o cinco meses ya se está preparando para ser candidato al cambio. Después, a los cinco o seis meses ya se está preparando para ser candidato a gobernador. La gente me lo ha señalado. Y me dicen, todavía peor, hay quienes aspiran a un cargo de elección popular y ni siquiera piden licencia. Siguen cobrando, se quieren reelegir, siguen disfrutando de las mieles del poder. Lo justo, me dice la gente, lo correcto es que alguien que se quiera reelegir mínimo se separe del cargo seis meses antes. Si hizo un buen papel, que se retire, que no use recursos públicos la persona, que no siga cobrando y si es capaz, que lo demuestre en la calle. Es decir, revertir la dichosa ley Gandaya, que no es más que una reforma que permitió eso. Exactamente. Usted sabe que la ley Gandaya, que aprobaron los actuales diputados de Morena, del Congreso del Estado, ellos mismos se aprobaron poder reelegirse sin pedir licencia. O sea, seguir cobrando todos los días y disfrutar de las mieles del poder y del presupuesto público. Y hoy tienen el descaro de querer reelegirse sin haber dejado su cargo un solo día. Por eso es el caso de que la diputada del Distrito 10 está muy tranquila, no ha hecho campaña, no ha recorrido el distrito, porque dice, le estoy apostando la carga de Morena, pienso que me voy a reelegir, pienso que me va a llevar la ola, ¿verdad? De 2018 y 2019. La semana me la encontré por primera ocasión en 40 días en el distrito, por primera ocasión allá por el Infonavit Lomas del Porvenir, porque ahí andaba la candidata Marina del Pilar. Y entonces platuqué con la candidata Julia González y le dije, la invito a sentarnos a platicar usted y yo sobre los problemas tan graves del Distrito 10 y los problemas que aquejan a la ciudadanía en Baja California. Porque la señorita no se presentó ni siquiera al debate que organizó el Instituto Estatal Electoral el martes 11 de mayo, porque también los candidatos de Morena han estado evadiendo los debates. Le están apostando a que se lo lleve la corriente como en el 2018 y en el 2019. La característica de mucha gente que participa en política, ¿verdad? Es permitir que se lo lleve la ola. La invité a tomar un café a la señorita al restaurante del Hotel Holiday Inn el miércoles de la semana pasada y no se presentó. Y la gente me dice, no conocemos a la diputada, no sabemos quién es, nunca ha regresado al Distrito. La ciudadanía me ha expresado una enorme indignación de tres cosas. Me dicen, los diputados ya no regresan al Distrito. Dos, a veces vamos y los buscamos en su oficina, en el Congreso nunca están en el Congreso. Y tres, si los buscamos en sus oficinas de gestión social, tampoco se aparecen. Porque se clavines, algunos diputados, ¿verdad? Así me lo dice la gente, los recursos públicos. El recurso que manejan de gasto social, no sabemos para qué lo destinan, dicen. Y entonces, cuando tenemos un problema, nunca nos atienden. Y yo he hecho mi compromiso con la ciudadanía en los recorridos. Si yo soy diputado, yo sí voy a regresar al Distrito. A mí no me da flojera caminar 10, 20, 50, 100 cuadras al día. Yo ya lo he demostrado en estos recorridos. Creo que le he mandado a usted algunos recorridos, algunas imágenes de las últimas semanas. Nada más le voy a decir, el viernes estuve en el Soler, estuve en la Castillo, estuve en la Zona Norte. El sábado estuve en la Independencia, estuve en la Hidalgo, estuve en la Jardín, ayer estuve en la Francisco Villa. He caminado 7 mercados sobre ruedas en 3 días. Así ha sido de intensa toda la campaña. He visto a miles de personas. Nada más que le quiero compartir esta reflexión, Enrique. De cada 100 personas, 70 o 71 o 72 no votan. Quiere decir que si yo en un día saludé a 100 personas, por ejemplo, 70 o 71 a lo mejor no van a votar. Y 30 tal vez si voten. Y a lo mejor algunos están integrados a un programa de bienestar social. A lo mejor algunos, no sé, recibieron una despensa. Como el sábado, hace dos días, no sé si usted está enterado, que las autoridades del gobierno del Estado estaban repartiendo a placer despensas con unas bolsas guindas, color guindas, como inherentes a un partido político, del que no quiero mencionar su nombre por salud mental, repartiendo allá en un trailer, en un trailer, las autoridades del primer nivel, despensas a gente humilde. Hay políticos que les gusta traficar con la necesidad, con el hambre, y con la ignorancia de la gente. Y hay personas que tal vez por recibir un apoyo de una defensa, cinco, diez, quince días, puedan sentirse influidos para votar por el partido morena. Abogado, ¿cómo resumir la diferencia que puede representar Carlos Mejía en comparación de todas las demás ofertas políticas? ¿Cómo resumir? Porque en el discurso es muy fácil construir un discurso muy florido, muy propio, muy elegante incluso, pero ya sabemos cómo son los discursos. ¿Cómo o qué le diría a los ciudadanos la esencia de la oferta de Carlos Mejía, a diferencia de todos los demás candidatos que van a votar el próximo 6 de junio? ¿Cuál es esta esencia? La ofercencia de la oferta. Que soy una persona que durante 42 años en los que he participado en todo tipo de actividades he probado mi vocación de servicio. Número uno, la gente que me conoce desde los 15, 16 años sabe perfectamente cuál ha sido mi desempeño en mi vida. desde ser dirigente estudiantil, juvenil, universitario, como servidor público, como dirigente de los abogados en el Estado. Dos, que yo sí puedo ver a la gente a los ojos, no como muchos políticos, porque nunca me he robado un peso. Eso me da la tranquilidad enorme de poder a la gente solicitarle el voto de confianza el domingo 6 de junio. Y tres, porque yo sí tengo muy claro lo que se tiene que hacer desde el Congreso del Estado. Yo si soy diputado, voy a ser un defensor enérgico de la honestidad, de la transparencia, de la rendición de cuentas, del cuidado de los recursos públicos. No me pienso prestar a trinquñuelas en el Congreso del Estado. Aquí, yo creo que si estoy participando en esta campaña política, es porque me anima participar en los temas tan graves que están afectando a la sociedad, que ya los he mencionado reiteradamente en esta entrevista. Las cosas están muy complicadas en el Estado y en la ciudad y en el país. El tema de la inseguridad está totalmente desbordado, la Procuración de Justicia descuidada, los temas de la salud abandonados, las escuelas totalmente vandalizadas. Hay una enorme indignación de la ciudadanía y pienso que la diferencia entre algunos políticos y un servidor es que yo he dado resultados desde los 15 o 16 años cuando he participado en alguna actividad. Afortunadamente, usted me conoce muy bien desde hace 40 años. Dicen que alabanza en boca propia suena vituperio. Yo no quisiera hablar bien de mí, pero usted conoce muy bien mi historia desde que era dirigente estudiantil en la preparatoria Lázaro Cárdenas que me preocupaba por realizar gestiones en beneficio de mi escuela, en beneficio de mis compañeros en la preparatoria Lázaro Cárdenas, en beneficio del Centro Escolar Agua Caliente al que quiero profundamente porque yo estudié en el Centro Escolar Agua Caliente a la preparatoria, ahí estudiaron mis hijos la secundaria, la preparatoria. Entonces, siempre he dado resultados donde me he desempeñado y puedo ver a la gente de frente porque siempre mi conducta ha sido apegada a la legalidad. Esa es la diferencia entre muchos políticos y un servidor. Abogado, tenemos muchas participaciones esta mañana, pero hay una que en particular quiero compartir. Enrique Hernández pregunta ¿qué opinión tiene el licenciado Mejía que los diputados de Morena hayan aprobado un aumento de 500% a la Secretaría General de Gobierno de Amador Rodríguez Lozano y nada aumentó en el presupuesto en educación y salud pese a la pandemia? Pregunta Enrique Hernández. Mire, le quiero compartir esto, me parece incorrecto, pero además de decir que me parece incorrecto, quiero destacar que del año 2020 al 2021 le incrementaron a la Secretaría de Turismo 81 millones de pesos los señores diputados del Congreso del Estado. A la Secretaría General de Gobierno le incrementaron 87 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar Social ahí donde reparten despensas y tostilocos y churromáis y platos de nachos etcétera, 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 latas de sardinas, etcétera, etcétera, le incrementaron 277 millones de pesos. Si usted suma eso, le da una bolsa de casi 500 millones de pesos de incremento de presupuesto a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Bienestar. En cambio, al Poder Judicial se les olvidó el incremento donde está colapsado la justicia. Los temas de salud totalmente descuidados. No lo digo yo, yo no lo estoy inventando. Es cosa de que la izquierda zona va a un hospital general para que vean lo que está ocurriendo. Los mismos médicos, las enfermeras dicen, no nos han querido entregar ni siquiera nuestro abono COVID desde hace un año. Los han estado engañando, los han estado mintiendo. No lo dice Carlos Mejía, lo dicen los doctores, los enfermeros, las enfermeras, carencias enormes en los hospitales generales. Por eso, es inexplicable cómo se puedan incrementar entre 81 millones de pesos, 87 millones de pesos y 277 millones de manera resumida. respectiva a las tres dependencias que mencioné y al Congreso del Estado actual, se le haya olvidado el incremento que debía haber tenido el Poder Judicial del Estado. En el Poder Judicial del Estado hay gente con una enorme vocación de servicio, jueces con una gran trayectoria, magistrados con una gran trayectoria, personas honorables, respetables, secretarios de acuerdos que hacen un gran esfuerzo por sacar adelante su trabajo en el Poder Judicial del Estado, actuarios, mecanógrafas, pero a veces no tienen ni papel para imprimir, a veces no hay ni tinta, se descomponen las fotocopiadoras, se descomponen las computadoras y los diputados felices y contentos en el Congreso del Estado, como el caso, por ejemplo, de la diputada que hoy está buscando la alcaldía por Tijuana, ¿verdad? que cada vez que hace uso de la palabra dice una serie de sandeces, ¿verdad? Los mismos diputados, como la diputada de mi distrito, Julia González, que encabeza la Comisión de Hacienda y que fue una de las principales responsables de haber aprobado que se celebra un contrato por dos mil millones de pesos para compra de alimentos para los reos por seis años, un contrato, repito, por dos mil millones de pesos y llama mucho la atención que la semana pasada que se revisó en la Comisión de Hacienda un incremento de una presión presupuestal de veinticuatro, de veinte millones de pesos, eso no lo aprobó el Congreso del Estado, pero sí aprobaron un contrato de dos mil millones de pesos de manera muy rápida, más rápida que la velocidad que tiene un venado y con una facilidad enorme, los diputados del Congreso actual aprobaron la contratación de deuda hasta por tres mil millones de pesos, también con una prontitud exagerada, pero no les interesó el incremento al Poder Judicial la semana pasada por veinte millones de pesos, ¿cómo explicarse eso? Pues, bueno, yo me pregunto lo mismo y también ahí hay abogados, exactamente, que son los primeros que deberían de velar por el respeto a la Constitución y a la legalidad, pero que se han prestado a seguir acatando instrucciones del Poder Ejecutivo que no están apegadas a la legalidad. Si ser abogado no hace una diferencia, entonces, ¿qué es lo que sí hace una diferencia? Que haya una verdadera vocación de servicio, número uno. Dos, que sea uno amante de la transparencia, de la rendición de cuentas, del cuidado de los recursos públicos, del uso escrupuloso de los recursos públicos. Los recursos públicos deben ser utilizados para resolver los problemas de la ciudadanía, no para pagar boletos de avión de los diputados, comidas en los mejores restaurantes del Estado y del país, este, viáticos, altísimos salarios, este, el uso de recursos de manera desmedida sin tener el interés de servirle a la ciudadanía en los problemas que enfrenta todos los días. Muy bien. Abogado, el reloj nos ha alcanzado pero rapidísimo, parece mentira que ya llevamos aquí 30 minutos platicando y son nada para abordar los temas de relevancia de la vida social y política de este Estado. ¿Qué mensaje dejaría usted a quienes nos están acompañando en nuestra transmisión que no son pocos por cierto? Yo le pediría de manera muy respetuosa y atenta a todas las personas que nos están escuchando en la agencia fronteriza de noticias que la gente salga a votar el día domingo 6 de junio. Convencido estoy de que lo que se va a jugar el 6 de junio es la vida democrática del país y de muchas instituciones. Lo que se está jugando el día 6 de junio es el futuro de nuestras familias, de la gente que queremos la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social. Que la gente no se abstenga de votar. No dejemos que unas poquitas personas definan el rumbo del país y del Estado. Esta ocasión vamos a vivir la elección más grande de la historia de México. Hoy se necesita que todos los ciudadanos y las ciudadanas salgan a votar y tengamos la votación más copiosa de Baja California e invitarlos a votar por el partido de Baja California. Tenemos un excelente candidato a gobernador el licenciado Carlos Atilano Peña. Tenemos una extraordinaria mujer como candidata a la presidencia municipal la licenciada Katia Agustillos y bueno un servidor candidato a diputado por el distrito 10 por el partido de Baja California. Tenga la gente la seguridad que si me dan un voto de confianza voy a regresar al distrito las veces que sean necesarias y que seré un defensor implacable en el Congreso del Estado del respeto a la Constitución del respeto a la legalidad y del cuidado de los recursos públicos de la fiscalización de los mismos porque son algunas de las obligaciones que tiene un diputado. Abogado un privilegio haberle podido charlar nuevamente. Le agradezco mucho le mando un abrazo agradezco bastante la invitación a platicar y un saludo muy atento y respetuoso a la directora general don Elena Cortés de agencia fronteriza de noticias a quien tengo por quien tengo un gran respeto igual que por usted. un placer abogado como siempre buen día muchas gracias buenos días ya me hizo sentir viejo el abogado pero es cierto cuarenta y más de cuarenta años sí cómo no claro que lo recuerdo como estudiante como líder estudiantil por supuesto que lo recuerdo muy bien qué le digo pues que se la creo se la creo pues sí después de tantos años de verlo actuar en comunidad me cae que se la creo oiga prosigamos hay bastante información que compartir por lo pronto agradecer a quienes nos están acompañando esta mañana Antonio Verdugo nos acompaña el día de hoy muchísimas gracias tiene porra el licenciado Carlos Mejía Benjamín García saludos bienvenido a mi tocayo Enrique Hernández un placer a ver Ponce Cota buen inicio de semana aclaro Giselle Rivera excelente ser humano dice Giselle Rivera Juan José Hernández buenos días bienvenido Wendy Pérez Calderón el mejor candidato dice Wendy Pérez Fernando Aguilar también nos acompaña esta mañana buenos días Sofía Gailarda el mejor candidato creo que trae porra Carlos Mejía Popescu Chaukowski ande no está bueno vamos por la Victorious nos acompaña también esta mañana muchísimas gracias un placer Sara y Cibrián también bienvenida Mayra Romero buenos días bendiciones Fernando Aguilar por supuesto John Espinosa ya llegó y nos acompaña también en esta transmisión muchísimas gracias Giselle Rivera gracias Leti Flores bienvenida buenos días Floreo Flores Díaz bienvenida Ricardo Jiménez también bienvenido Antonio Verdugo Celeste Celestrada qué gusto que nos acompañe esta mañana bienvenida abogada un placer Elena Calderón todo nuestro apoyo dice Denise Mejía todos esos han recorrido bueno dijo que 50 colonias y no es poca cosa todos esos sobre ruedas en un solo día caramba bueno pues sí sí también ya andan en campaña aquí ay qué bien no pues es que ya son las últimas horas de campaña oiga andan pero sí a tambor batiente por aquí no ya pasaron por aquí Julio César Díaz Carrera ya pasó también por aquí el Fufo Guerrero este quién más pasó por aquí Sergio Moctezuma Jorge Ramos quién más ha pasado por aquí Marina del Pilar este quién Jesús Olán por el partido del trabajo bueno no me tocó verlo pero qué de constancia no sus equipos pasaron por aquí y personalmente varios de ellos que yo alcancé a ver por aquí llegaron a nomás nomás que llegaron a la hora del programa oiga pues así como nomás me tocó saludar a ella tres tres nada más los demás quién sabe no pero bueno supongo que andan haciendo campaña también Elena Calderón quién mejor para representarnos dice Julio Blanco qué gusto saludarte un placer mi estimado Julio Carmen Calderón también le va a la América digo a Cruz Azul pues es que lo de hoy es Cruz Azul por supuesto aunque bueno el azul usa el pan nada más Carlos Mejía se viste de color naranja ah no verdad no es naranja bueno esto del arcoíris político es es complicado no 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 es naranja es así parecido pero no Antonio Antonio Calderón buenos días desde el restaurante amor desayunando ahí con las chicas del restaurante amor hombre cómo sufres Toño eh saludos ahí a a las chicas del restaurante amor a Gina a Vicky a Raúl por supuesto a a todo el equipo del restaurante amor que siempre están atentos también a la transmisión de este espacio así que hola Gina chaparrita Vicky esa güerita que ya es parte del inventario del restaurante amor sí muchos enviadores todos en serio saludos y también le fue el cruz azul Toño ¿eh? no si ah también helicóptero hombre que solicitados estamos el día de hoy caray bueno oiga que gusto me da saludarle esta mañana mire hay cosas que compartirle a propósito de lo electoral y local bueno una cápsula una cápsula de humor por ciento permítame compartirle esto porque pues es una delicia a ver lo va a reconocer por supuesto ahí está el señor delegado general el delegado único de la federación en Baja California Don Jesús Alejandro Ruiz Uribe pero ¿qué tonterías hacen? el changoleón ciertamente está a punto y medio pero de llorar todo el mes de junio por el fracaso estrepitoso que se le viene encima ¿para qué declinan a lo burro? muy pronto los veremos pidiendo perdón a los suyos por la estupidez cometida juar 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 y ahí están los otros onzos pagando millones de pesos a una pseudo estrella de principios de los noventas para simular querer ser lo que nunca será creyeron que estaban contratando ¿a quién? a la Cuauhtémoc Blanco Cachanilla ¿de verdad? qué berracos dice Ruiz Uribe les hubiera ido mejor si le hubieran dado una feria a Julio César Chávez de perdida es más simpático pero nada ya ni comprar saben ahora los vemos como novia dejada lloriqueando porque el malandrín con el que se casaron por lo civil ya no llegó a la iglesia y se peló con su novia de toda la vida no cabe duda de que al final se puso divertida esta contienda ganada desde antes de que empezara se enanizaron los malosos que antes tenían atemorizado al pueblo ¿cómo se llamó la novela? todavía no nos dice Jesús Alejandro Ruiz Uribe como se llama dice que es la novela que está escribiendo y como que le sobró tiempito le sobró le sobraron ganas le sobró este energía después de la jornada porque o se levantó con mucha energía eran las 11.15 de la mañana y se dio tiempo para para amasarle un cachito a esta novela que dice que está escribiendo que como son sentiditos pues ¿no? porque luego se le fueron al cuello ya puedes imaginar lo surtieron pero como que eso es combustible para Jesús Alejandro Ruiz Uribe porque más más entusiasma más responde con quien a quien le pongan sea chiquito sea grande este va él no mide no mide pelo no mide tamaño no mide no 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 órale el que le pongan enfrente y dice que como son dramáticos ¿no? porque hubo comentarios de todo tipo y le encanta eso ¿no? se divierte en serio se lo juro es una delicia es la aportación de las últimas horas de don Jesús Alejandro Ruiz Uribe delegado federal único en Baja California changolio dice que pues nomás es una novela ¿qué culpa tiene que la gente encuentre similitudes entre los personajes de esa telenovela ¿qué culpa tiene que la gente le ponga rostro a las figuras que allí relata en su en su crónica bueno caramba la cápsula de humor del día cortesía de Jesús Alejandro Ruiz Uribe ahí está a propósito de de enchiladas perdón a propósito de tiempos electorales quiero decir pues es el contexto en el que estamos en este momento le voy a compartir esto don Carlos se menea venga foto foto por favor foto mi líder dos líderes Carlos Mejía y Abraham Correa ex dirigente estatal del PRD que ya se volvió jankista adivinó usted cierre de campaña del pez pues como al estilo de y las gentes en las gradas se sacuden así y eso empezaba a calentar motores apenas en espera del arribo de Jorge Hank Ron que hizo cierres de campaña en todo el estado que juntó un titipuchal de gente que insiste en que él es el mero mero el efectivo supongo que para el segundo lugar supongo pero por lo pronto dice Carlos Mejía a quien aquí vemos que él sigue siendo el dirigente estatal del PRI ok abogado al fin y al cabo escuche usted su argumento oficialmente él sigue siendo y lo dijo de esta forma señor por favor Carlos Jiménez Ruiz después ya de la directiva que está en la directiva retirada su apoyo a la directora de la presidencia que metió a directiva está subida se decimos los abogados está en proceso por ahora todavía soy presidente del comité de estatal y evidentemente es porque nunca levantó porque no se identificó con la militancia del partido porque los verdaderos privistas estamos respondiéndole al privista al único privista que va a aparecer en la boleta el día 6 de junio y por eso llamaba a todo el público en Baja California para que respalde al hombre que tiene 40 años al al PRI Baja California los 30 años de militancia también nos ponemos a juicio de la militancia y por eso es que estamos el día de hoy de la campaña que es el único que puede rescatar el estado de Baja Cancón y gobernar para todos logramos un acuerdo una alianza que ponía un interés de mayor que era rescatar al estado de una candidatura ciudadana al no ver el significado al no ver la más reflejada en la candidatura de la candidatura bueno pues ahí está dice el abogado Carlos Jiménez Ruiz que si apoyar al único PRIista que ha ayudado al PRI en Baja California en los últimos 30 años significa ser traidor pues soy traidor es lo que declaró minutos antes del evento de cierre de campaña de de Hangron es lo que dice Carlos Mejía que legalmente es el presidente y que es definitivo retiraron el apoyo a Lopita Jones porque no generó empatía con los ciudadanos tan tan y lo que se acumula esta semana qué interesante no qué interesante ¿y qué pasó con Guadalupe Gutiérrez Fregoso alguien tiene noticias de Guadalupita Flores Fregoso Gutiérrez Fregoso no porque supuestamente ese mismo día ya venía en camino el delegado nacional para proceder hipsofactamente y darle posición ¿no? nada de plano ¿no? ande a ver esta es nueva por supuesto esta declaración sobre el líder de la mafia rusa eso qué interesante es una declaración muy interesante de Jesús Alberto Capella Ibarra ahorita se la comparto de los fresquecitos y recién salido del horno que lo ofrecemos esta mañana lo que también le le comparto pues es que la violencia en Baja California sigue imparable por lo visto mire se ha presentado una balacera en San Felipe de las cosas relevantes de este fin de semana una balacera y persecución en el puerto de San Felipe dos muertos tres lesionados por arma de fuego no hay todavía muchos datos mucha información sobre qué fue lo que exactamente ocurrió aparentemente podría tratarse de un enfrentamiento contra pescadores ilegales de buche de totoaba del grupo de los parra ese es el dato que le que le podríamos compartir de manera preliminar hay tres lesionados dos en estado de salud estable un tercero en un estado pues este muy lastimoso su su situación es reservada las las imágenes que han llegado de San Felipe muestran el nivel de violencia que hubo no son imágenes pues si se lo puedo compartir que caray no es tampoco una imagen que esté chorreando sangre literalmente pero vea usted San Felipe este tipo de escenas en serio de cuando acá digo la violencia en San Felipe no es rara por supuesto pero vea usted como se están volviendo comunes estos estas escenas en todo el estado dije carlos carlos mejía en serio mónica no es carlos jiménez ruiz no o a poco se me trabó la lengua y ando no me la va a perdonar carlos mejía en serio bueno si lo dije señoría disculpe usted si si tan propio que es carlos mejía tan sericito y yo aquí le ando cambiando el apellido por amor de dios en serio si lo dijo varias veces oh my god perdón mónica no volverá a ocurrir carlos mejía es el candidato a diputado por el décimo distrito carlos jiménez ruiz el todavía dirigente estatal del pri bueno eso dijo él que todavía era se supone que les iniciaron procedimiento y estaban suspendidos en sus derechos pues pero pues puede tener razón posiblemente todavía es efectivamente hasta que no se concluye el procedimiento interno respectivo todavía es el dirigente estatal del comité directivo de ese partido a menos que haya ese fulminante del cual no estamos enterados ¿no? bueno pero ahí tiene usted esto en San Felipe por dios ya sabemos y usted también lo sabe porque se lo informamos con regularidad que San Felipe es un sitio de tráfico al más alto nivel al equivalente y mi tocayo Enrique Hernández dice si si te fue tocayo ay amá sorry perdón chispas de chocolate se me fue bueno y eso que intento ser cuidadoso es lunes es lunes tocayo disculpen es lunes pues no hombre mi tocayo ya sabe que a veces los lunes ni las gallinas ponen y yo bueno yo no pongo más que el esfuerzo aquí pero a veces al ser eso lunes ¿por qué es lunes? me desconecté por completo este fin de semana bueno relativamente me desconecté no puede uno desconectarse del todo ni sábado ni domingo ni día festivo porque siempre hay acontecimientos a los que uno tiene que seguirles la pista para luego llegar con la información correspondiente aquí al inicio de semana si ya me regañaron por acá perdón bueno que quede constancia como digo bueno iba a decir Carlos Mejiel es el bueno no me va me va a regañar Carlos Jiménez o sea que yo soy el malo ok regresemos a la información le decía San Felipe es una zona de tráfico más alto nivel porque se trafica con totoaba que es una especie en peligro de extinción por una parte consecuentemente se comete delito federal por pescar una especie en peligro de extinción como la totoaba pero además criminal y doblemente criminal por el hecho de que la totoaba es explotada solamente para extraerle el buche el buche de totoaba es carísimo se vende como una exquisitez en Asia y cuesta más dinero que un kilo de cocaína por decirle algo es de verdad el precio es increíble lo que en lo que se cotiza en el mercado negro un buche de totoaba y eso que los decomisos que hemos conocido son tan solo una parte mínima de la gran cantidad que se extrae y se vende ilegalmente entonces aparentemente este incidente podría estar conectado al tráfico de buche de totoaba técnicamente debe salir lumbre de la investigación de esta balacera técnicamente debe estar saliendo lumbre tan pronto las autoridades nos compartan el resultado no son los únicos incidentes que hemos tenido este fin de semana en Tijuana no por supuesto mire hay bueno ha habido en fin de semana otras balaceras una riña en una fiesta que dejó el día de ayer dos muertos y varios heridos por citar otro hecho relevante en materia de seguridad pública o de inseguridad pública y lo que se acumule yo le insisto porque el ritmo de muertos de todos los días es un promedio de cuatro oh mi Dios ya me regañaron por acá otra vez Carlos Jiménez ya le dijiste tres veces Carlos Mejía oh mi Dios ok ok perdón 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 tres veces tres veces a ver ah que siempre no ah oh my God ok tomo nota si es tan bueno el asunto este lo comparto oh caramba esto es rudo Luis Luis Donando Colosio en vivo a ver chismoso que es uno a ver a ver a ver a ver México es lunes 31 de mayo estamos a seis días de que se realice la jornada electoral más trascendente de las últimas décadas en México debido entre otros factores a ver Normita perdón la verdad es que ha sido una campaña como bien dijiste ha sido pesada sin intensa la de Monterrey particularmente ha tenido a sus asegúnes recordemos que esta ha sido una campaña también llena de mucho de mucha controversia incluso desde antes que iniciara el periodo de campañas porque pues se ha venido una ola de guerra sur se ha venido a todos los empresarios principalmente el candidato que desde un inicio han tratado de descargar tanto en mi candidatura como la de otros otros convincantes pero al final de un día digo la gente sabe quiénes son la gente sabe qué están hechos y en general el periodo de campaña ha sido muy muy bonito muy buen ejercicio la gente ha sido muy generosa con nosotros nos ha abierto que interesante ver a al hijo de Luis Donaldo Colosio 27 años después de aquel del magnicidio sí efectivamente a ver extraordinario mujeres y jóvenes mujeres con bombas jóvenes bueno todas las edades la verdad es que fue algo fantástico muy una vida muy bonita en la calle cada vez que hacíamos una actuación recorriendo las casas también hay diferentes vecinales todo muy bonito de la verdad es que incluso hasta las personas que que no comulgan con nosotros o con este puesto respetuosamente también me han dicho no no estamos en un nuevo bando me gusta la forma que están haciendo las cosas entonces esa parte también se siente bien porque sabes que esa es gente que no necesariamente va a ser tu fan pero pero ganaste su respeto y su síntoma qué rápido pasa el tiempo 27 años después el hijo del candidato presidencial asesinado aquí en Tijuana ya es candidato a una alcaldía y no es cualquier alcaldía en el estado de Nuevo León interesante no puede uno evitar la conexión con este muchacho sobre todo por pues porque el apellido no nos es extraño en Baja California no nos era no nos era raro ni extraño en 89 cuando siendo líder nacional del PRI pronunció aquellas palabras que resonaron como una mentada de menta en el ánimo de los PRIistas del estado fíjese nada más que poco tiempo después estarían cambiando las cosas ¿no? los PRIistas de Baja California lo querían linchar si lo hubieran tenido a la mano lo cuelgan del palo más alto por haber dicho aquella noche las preferencias no nos son favorables en Baja California y se cayó la casa ese día esa noche las preferencias no nos son favorables y ese llamado esas palabras declaración bueno en red nacional en televisión no había redes sociales imagínense en red nacional el líder nacional diciendo esa noche de la jornada 2 de julio no nos es favorable fue como balde de agua helada pero muy oportuno porque detuvo una una paliza que les iban a propinar los PRIistas a los simpatizantes de Rufo y de Montejo Favela en las afueras de la escuela Miguel F. Martínez ya estaban por salir los camiones con gente para llegar a palear a los que estaban haciendo guardia afuera de la escuela donde se recibían las urnas así que bueno así fueron las cosas y eso fue en 89 y poco tiempo después Luis Donaldo candidato presidencial la esperanza de muchos PRIistas veo usted incluso de Baja California que abominaban a Carlos Salinas de Bortari y lo matan y luego aquel chamaco que fue protegido por la familia tratando de pues de evitarles tanto dolor a él y a su hermana que además quedaron huérfanos casi de inmediato quedaron sin padre y madre Diana Laura por motivo del cáncer que ya estaba muy avanzado y Luis Donaldo pues por lo que todos sabemos entonces que que interesante ver al paso del tiempo los acontecimientos estos eh sí que ya me pasé sorry ya me pasé también aquí aquí el reloj y que no sé que tantas cosas eh ah candidatos de fuerza por México se sumarán se suman al proyecto de Jorge Hank que interesante con Jorge Hank maltrató a las y los candidatos por parte de Carlos su consultor externo que llegó de Colima me están diciendo por aquí no me he acercado ya porque no he terminado de entregar mi trabajo miren ah bueno sí hubo es cierto aquí estoy viendo las imágenes de video que me habían hecho llegar se los voy a tener que platicar en el programa de la UNA por supuesto a propósito de eh candidatos de fuerza por México sí esta está buena se la voy a compartir en un rato más en el en la edición de la UNA de la tarde claro que sí lo que tengo que compartirlo antes de retirarme es lo que le comentaba al inicio de este espacio sobre este incidente registrado en Michoacán la candidata a la alcaldía de Cuitseo por la coalición Morena fue víctima de un ataque a tiros con su familia mientras regresaba de una actividad proselitista en el atentado el esposo de Rosaelia Milán que es la candidata resultó lesionado mientras que la aspirante y el resto de su familia y comitiva que le acompañaban salieron ilesos esto ocurrió minutos antes después de la medianoche antes de la medianoche cuando la candidata y su familia viajaban en dos camionetas de la localidad de Mariano Escobedo a Cuitseo la fiscalía de Michoacán relató que en la entrada de la cabecera municipal las víctimas fueron atacadas a tiros por ocupantes de una motocicleta y de un auto compacto la fiscalía general del estado informó que durante el atentado fue herido el esposo de la candidata quien manejaba una de las unidades por lo que fue auxiliado y trasladado a un hospital no se ninguno perdió la vida quedó en lesiones pero nada de gravedad que sepamos hasta este momento le agrego después de lo ocurrido pues de plano la candidata Rosemilia Milán decidió suspender todas las actividades de campaña incluso se se excusó por no proporcionar mayores datos la situación era muy crítica en ese momento fue todo lo que pudo responder a las diferentes llamadas pero lo que es un hecho es que se cancelan todas todas las actividades y es uno de varios incidentes este fin de semana hubo otros más pero de lo más destacado este este acontecimiento así que así estamos cerrando campaña en este país ¿no? rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio domingo 6 de junio qué cosas en fin oiga es hora de despedirme de veras muchísimas gracias ha sido un placer las autoridades están coludidas con el tráfico de Buche de Totuaba seguramente sí mi estimado Julio no lo imagino de otro modo tuve la oportunidad de ser presidente Casillas en el 89 y las cosas se pusieron muy calientes al ir a entregar el paquete electoral a la escuela Miguel F. Martínez y por supuesto qué historia qué historias hay por ahí guardadas de 1989 y particularmente de la Miguel F. Martínez el jefe Diego su intervención ese día muchas muchas cosas y muchos y muchos de los actores de esa película ya no están ya se fueron y algunos tuvieron la oportunidad de platicar después cositas que jamás en su vida habrían dicho y y compartieron sobre el operativo de fraude en 1989 y uno de ellos se quedó en el proceso de iniciar la escritura de un libro habiendo sido presidente del comité municipal del PRI en 1989 falleció antes de que pudiera lograr ese proyecto pero ya estaba más que listo mi tocayo Enrique Hernández Cobian qué cosas así se escribe la historia y así nos vamos y así nos vamos yendo todos oiga así me voy yo en este momento por lo pronto pero no muy lejos porque yo estoy de regreso a la una de la tarde cosa de nada unos minutitos más adelante por lo pronto le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta mañana y le reitero la invitación nos vemos un ratito más vaya sus cositas lo que tiene que hacer y luego lo espero se trae su tacita de café y aquí nos echamos otra platicada y yo le platico cositas que que además me siguen llegando en este momento por supuesto con su venia y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de doce a una de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y gracias